La música del inframundo de la salsa Vampiro Solo con el alma herida Esperanza perdida Llorando lo que no puede ser Solo Buscándote por la vida Sabiendo que tú eres mía Corriendo sin poder alcanzarte Solo Que soledad tan negra Me cubre con su manto Me duelen ya los huesos de este frío tan intenso Que no puedo soportarlo más Solo Yo ya no aguanto más Quiero volver a ti Llenarte de caricias Que te hagan suspirar Y así poder fundirme en ti Mi amor Que solo me siento Solo Mirándome en el espejo Yo ya no soy el reflejo De aquel que una vez pudo ser Solo Solo Yo ya no aguanto más Quiero correr a ti Llenarte de caricias Que te hagan suspirar Y así poder fundirme en ti Mi amor ¡Vaya! ¡Vaya! Solo Que solo Yo me siento Solo Te sigo buscando Yo te seguiré esperando Solo Solo Que solo Yo me siento Solo Solo Tú sigues en mi mente Al parecer ya no te importo nada Solo Que solo Yo me siento Solo Esta soledad No la aguanto más Si la lluvia cae Te sigo esperando Este es un éxito DJ Vampiro ¡Vaya! 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 Solo Que solo Que solo Yo me siento Solo Que no he podido olvidarla Y en las noches de desvelo Me atormenta su recuerdo Solo Que solo Yo me siento Solo Hoy me siento Más solo que ayer Cuando aún no eras mía ¿Qué lo diría? Solo Que solo Yo me siento Solo Solo Por favor Cuando puedas Llámame Que te sigo esperando Este es un éxito DJ Vampiro Eso